El día de hoy va a estar peleando el Chon Cepeda, se va a estar enfrentando ante este peleador inglés de nombre Dalton Smith, un peleador invicto, un peleador inglés. Usualmente a los peleadores mexicanos les va bien contra los peleadores ingleses, pero en este caso el Chon Cepeda hay que reconocer que viene de dos derrotas, una victoria y una de esas dos derrotas fue por la vía del knockout. Ese es el resultado que tiene el Chon Cepeda en sus últimos tres combates, este peleador inglés es un peleador invicto, es un peleador que tiene un estilo que se le va a complicar. Siento yo un poco al Chon Cepeda ya que es un tipo que es contragolpeador, el Chon Cepeda tiene una defensa bastante malita, especialmente a la hora de ir al ataque se entrega demasiado. Y este peleador es contragolpeador, así que no me extrañaría que el peleador inglés consiguiera la victoria por la vía del knockout. Obviamente no puede uno descartar al Chon Cepeda porque es un tipo que tiene pegada, un peleador mexicano aguerrido. Pero lo veo bastante difícil que gane este combate el Chon Cepeda. Obviamente un pick que me gustó bastante para arriesgar un poco menos es el pick de que la pelea no llega a la distancia. Más allá de que siento yo que el estilo del peleador inglés se le va a complicar al Chon Cepeda porque es un tipo que se entrega a veces a la hora de ir al ataque. Pienso yo que si el Chon Cepeda tiene un poco de suerte y logra conectarle un buen golpe, también podría conseguir el knockout. Así que ese es el pick que yo me voy a jugar, que la pelea no llega a la distancia sin importar quién gane. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a desearle suerte a nuestro peleador mexicano. Pero va a ser un poco difícil que saque la victoria, más no imposible. Así que vamos a ver qué pasa.